Nueve años han pasado desde aquel sismo que a mediodía alertó a la población de la comunidad de San José de los Guajes, a 30 kilómetros de Matehuala. Doña Josefa Quirós repasa aquellos momentos que vivió en compañía de su familia. Hace nueve años hubo un temblor, diga que venía una máquina aquí detrás de la casa y se partió y luego cayó un trueno allí, se volvió a mover. Los habitantes siguen rememorando aquel suceso que dejó techos dañados, viviendas con grietas en sus paredes y minutos de angustia que hasta la fecha no han podido borrar de su memoria. Estábamos comiendo, fue como mediodía, estábamos comiendo y tenía yo la vitrina de los trastes abierto a la puerta, no estaba atorada. Entonces yo oí como que rumbaba así, bien recio, como si estaba una máquina detrás de la casa. Entonces yo le dije, ¿qué está pasando? Y la vitrina se había y se cerraba y los trastes, que se querían caer, que no se caiba. Y le digo, ¿qué está pasando? Y dice, está temblando y me salí encarrerada y ya. Quienes han quedado con sus viviendas dañadas han expresado la falta de apoyo por parte de las administraciones que han pasado a lo largo de los años. Pues al acudir a buscarlos, la respuesta siempre es la misma, no tienen presupuesto. Se me cayeron las láminas, se me volaron con el aire y me quedé afuera y las anduve componiendo de vuelta para hacer cocina de vuelta, porque cuando se me acaba el gas, pues allí hago. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.